Bien, gracias a Dios por esta oportunidad que Él nos brinda de poder llevar a ustedes una hermosa entrevista. Nos vamos a escuchar un testimonio impactante de nuestro hermano Mauricio Olarte y su familia. Así que damos la bienvenida a nuestro hermano pastor Mauricio Olarte y a su esposa Viviana y a los niños, a Juan José. Bienvenido a todos a esta hermosa entrevista, amén. Ahí está pues, como también a nuestra hermana Hasblady, que será la conductora de este programa. Hermana Hasblady, entonces le dejo pues en el nombre de Jesús y contenido de usted. Amén. Bueno, qué bendición tan bonita la que el Señor Jesucristo nos concede en esta tarde, de estar nuevamente conectados con este hermoso programa, Diálogo Pastoral. Bueno, por la gracia del Señor Jesucristo, hoy tenemos un énfasis muy hermoso. El día de hoy, por la gracia del Señor Jesucristo, estaremos mostrando impactos, testimonios de impacto. Sabemos, hermanos, que el Señor Jesucristo nos ha regalado muchas bendiciones, nos ha regalado muchos testimonios. Y qué bonito, hermanos, es poder llevar estos testimonios a través de estos medios para que se conviertan de bendición para muchas personas. Bueno, qué bendición, gracias al Señor Jesucristo por esta oportunidad tan bonita que nos concede. Queremos darle la bienvenida a nuestro hermano Mauricio Olarte, en compañía de su hermosa familia. Hermano Mauricio, bienvenido a este hermoso programa, Diálogo Pastoral. Amén, gloria a Dios. Gracias a Dios por esta hermosa oportunidad que nos da en esta tarde de poder compartir con todos ustedes, con los hermanos, un saludo muy especial al hermano Samuel, también a la hermana Hasbleide, que ha estado enfrente de todo este trabajo también. Y bueno, de verdad que tiempo nos faltaría para contar la grandeza de Dios, lo que Dios hace en nuestras vidas. Y qué bonito espacio esta tarde para poder compartir lo que Dios ha hecho especialmente pues en nosotros. Y no hay más sino palabras de agradecimiento a Dios. Y gracias a Dios por este espacio que nos concede el Señor y ustedes, por supuesto, para poder hablar un poco de lo que Dios ha hecho en la vida o en nuestra vida, en esta familia. Nos sentimos muy honrados y muy bendecidos de parte de Dios poder estar con ustedes en esta tarde. Es una gran bendición. Amén, mi hermano Mauricio. En verdad nos sentimos muy gozosos, hermano, de tenerlos en este hermoso programa. Yo sé, hermano, que el Señor Jesucristo les ha regalado un gran testimonio y que en esta tarde se convertirá de bendición para muchas personas. Queremos saludar de una manera muy especial a todos los hermanos que se están conectando con nuestro programa. Les invitamos, mis hermanos, a que nos ayuden a compartir el link del programa para que pueda llegar a muchos más amigos, para que pueda llegar a muchos más hermanos estos hermosos testimonios que el Señor Jesucristo nos sigue regalando. Bueno, también está por allí nuestra hermana Viviana. Mi hermana Viviana, qué alegría poderla saludar en esta tarde. Nos gustaría, mi hermana Viviana, que nos pudiera presentar su saludo. Amén, gloria al Señor Jesús. Estoy muy feliz, muy feliz de verdad en esta tarde, de cuando sea por este medio que el Señor nos ha regalado esta oportunidad, poderles saludar, poder estar allí, aunque la distancia siempre sea bastante, sentirme allá en este momento como parte del Distrito 16, el cual llevo en mi corazón de una manera tan profunda, y el saber que hay muchos hermanos de allá del Distrito 16, pastores, familias que se van a conectar. Estoy feliz, de verdad, porque el Distrito 16 no lo olvidaremos jamás. Y bueno, de antemano, saludo a mi hermano Samuel Esterilla, a ustedes, Manajas Leite y su familia, todos de una manera especial en esta tarde. Esperamos ser de bendición para todos los que nos alcancen a ver y a escuchar en esta tarde. Y bueno, de verdad que hay palabras de agradecimiento, como decía mi esposo, en nuestro corazón, para con el Señor por tantas maravillas que hasta el día de hoy seguimos siendo testigos. Y bueno, gracias a Dios, solamente gracias por todo y por esta oportunidad que Él nos brinda a través de ustedes de seguir exponiendo estos testimonios tan grandes de los cuales el Señor nos ha hecho partícipes. Amén. Amén. Bueno, mi hermana Viviana, en verdad, nos alegró mucho poder escuchar ese saludo. Por allí también tenemos a nuestro hermano Juan José, mi hermano Juan José, nos alegraría mucho poder escuchar en esta tarde su saludo. Les bendiga, saludo a todos los hermanos, a hermano Samuel, a hermanas Blady, a todos los que también están viéndonos por a través de este medio. Quiero decirles de que ustedes nunca los olvidaremos, estamos aquí en la iglesia de la Cecilia, muy contentos, sirviendo a la Señor Jesús. Y mis hermanos, aquí estamos dando este saludo, que Dios los bendiga. Aquí estamos con nuestra familia, sirviendo a la Señor Jesús, y los saluda a todos de una manera muy especial. Y que Dios los bendiga. Amén. Bueno, muchas gracias, mis hermanos, por presentar esos saludos tan especiales. Saben que los apreciamos mucho acá en el Distrito 16, y en verdad, como les decía hace un momento, hermanos, nos da una inmensa alegría poderlos tener en nuestro programa Diálogo Pastoral, para que puedan, hermanos, compartir ese hermoso testimonio que el Señor Jesucristo les ha regalado. Como decía hace un momento, yo sé, hermano, que este testimonio se va a convertir, y ya se ha convertido en gran bendición para la vida de muchas personas. Bueno, mi hermano Mauricio, me gustaría poderle preguntar en esta tarde, ¿cómo les ha ido en el lugar donde, por la gracia de Dios, están ahorita? ¿Qué tal ha sido, hermanos, esta nueva experiencia que el Señor Jesucristo les ha regalado? Bueno, hermanas Blady, pues, primero que todo, pues, uno siempre vive agradecido con Dios, porque Dios todo lo permite con un propósito, y bueno, Dios nos trajo aquí al Distrito 5, nosotros somos Bayú, no somos de acá del Valle, pero si hay algo que no podemos negar, y es que el Distrito 16, Nariño, para nosotros fue y será una gran bendición, fue en un distrito donde nosotros pudimos experimentar muchas experiencias con Dios, tener experiencias con Dios, ver cómo Dios nos ayudó, nos bendijo, nos formó allá, así de que, pues, el Distrito 16 para nosotros es un distrito inolvidable, aunque somos de aquí, del Valle, vuelvo y repito, pero, pues, el Distrito 16 lo llevamos en el corazón también, sin embargo, Dios aquí nos ha ayudado, estamos aproximadamente a una hora de la ciudad de Cali, y estamos a unos 40 minutos de la ciudad de Bugra, Valle, esto es más que todo como el centro del departamento del Valle, y Dios nos ha ayudado, es una obra rural, es una obra, bueno, el campo, se ve mucho, pues, lo que es el café, toda esta parte de la agricultura, y Dios nos ha ayudado, y indudablemente Dios nos equivoca, todo lo permite con un propósito, y seguimos con el mismo ánimo, con el mismo deseo de servir a Dios, como lo hicimos en Nariño, aquí seguimos de igual manera, porque Dios sigue siendo el mismo allá en Nariño, en el Valle, donde estemos, y con todo el alma y el corazón, queremos servir al Señor, y aquí ha sido una bendición, la iglesia nos ha recibido bien, y nos han apoyado también, en todos los aspectos. Amén. Bueno, hermano Mauricio, nos alegra mucho que el Señor Jesucristo les esté bendiciendo de una manera muy especial, sabemos que tenemos un Dios, que todo lo puede hacer, hermano, y estaba en los propósitos de Dios, hermano Mauricio, que pudiera regresar a su tierrita, qué bendición la que el Señor Jesucristo les ha concedido. Bueno, hermano Mauricio, hermana Viviana, hermano José, en esta hora nos gustaría poderles formular una pregunta, antes de poder empezar con este hermoso testimonio, nos gustaría, hermano Mauricio, preguntarle, cómo fue el llamamiento que el Señor Jesucristo les hizo al ministerio. Amén. Bueno, pues, eso fue algo muy especial, eso es algo entre Dios y uno directamente, y eso fue también, ese llamamiento fue algo que me cambió la vida también, eso sucedió hace ya algunos años, ya yo de hecho pues era soltero en ese tiempo, y un culto, un culto en la noche, en semana, creo que era un jueves, en la iglesia de Antonio Nariño, en Cali, estaba predicando, me acuerdo tanto, el hermano José Ramiro Henao, pastor hoy en día, en la iglesia central de Palmira, el tabernáculo que es conocido, y bueno, el hermano estaba predicando, y era un mensaje tan impresionante, tan impactante, que yo recibí ese mensaje, y tocó como mi conciencia, mi corazón, y era más que todo como un desafío, que Dios hacía esa noche, ese día pues, yo pasé adelante, y yo sentí la presencia de Dios, de una forma impresionante, que que impactó mi vida, cambió mi vida, y ahí en adelante yo dije, definitivamente, mi vida es para servirte Señor, yo acepto el desafío, y Dios empezó a orar en mi vida, ya se abrieron puertas, empecé a servir en la iglesia local, en Cali, y bueno, ya luego pasé a la junta local, como diácono, era el diácono más joven en ese tiempo, y en medio de eso pues, nosotros íbamos destinados, o íbamos a ser enviados, para otro distrito diferente, al distrito 16, y en esos días, había una convención en Cali, y en esa convención, nos encontramos, al hermano Jaime Larraondo, quien era supervisor, en el distrito 16, en ese entonces, y nos lo encontramos, por casualidad, nos pusimos a hablar con él, estaba el hermano Javier Hurtado, y asistente de él, en la central de Piales, y nos pusimos a hablar con él, y de un momento a otro, el hermano, nos dijo unas palabras, que no se nos olvidan, y nos dijo, hombre, métanse al Nariño en el corazón, métanse al Nariño en el corazón, nos dijo el hermano Jaime, pero pues, en nuestra mente, no estaba, ni tampoco en nuestro pastor, no estaba como organizado, o estaba ya en la agenda, ser enviados a Nariño, y hermano, para resumir un poco, la historia, al cabo de unos dos o tres meses, el hermano Jaime nos llama, y fuimos enviados, directamente de Cali, al municipio de Zapulles, Nariño, a un lado de Túquerres, ahí estuvimos un tiempo, y ahí empezó, ahí empezó, el desafío, que aquella noche yo acepté, que el Señor me hizo, y hasta el día de hoy, ya han pasado algunos años, ya son casi siete años, por la gracia de Dios, y aquí estamos en pie, y Dios siempre ha confirmado, ese llamamiento, a pesar de la adversidad, y de todo, Dios ha estado allí diciendo, que él fue el que nos llamó, a hacer este santo trabajo, si de que ese fue, básicamente, pues son más historias, y cosas que uno ha vivido, pero para resumir un poco, así fue, de, a grandes rasgos, el llamamiento, que Dios hizo en mi vida, y de verdad, que eso es algo inolvidable, eso es algo inolvidable, porque a pesar del tiempo, y todo, ese llamamiento, sigue vigente, es como una llama, que Dios pone en el corazón, y ni la situación, ni la adversidad, puede apagar esa llama, llamada, el llamamiento, si de que, aquí estamos todavía en pie, por la gracia de Dios, Amén, que bonita, experiencia hermano, Mauricio, siempre sabemos decir, que servirle al Señor, Jesucristo, hermano Mauricio, es una de las experiencias, más maravillosas, y siempre en este programa, nos, decimos hermanos, que servirle al Señor, Jesucristo, yo creo que es uno de los, de los mejores trabajos, es uno de los trabajos, más recompensados, así que, que bendición, hermano Mauricio, les animamos a seguir adelante, en ese ministerio tan especial, que el Señor Jesucristo, les ha regalado, a pesar de todas las experiencias, yo creo que la mano, del Señor Jesucristo, hermano Mauricio, siempre ha estado con usted, con su familia, y las victorias, y los triunfos, en el Señor Jesucristo, están más que asegurados, para ustedes, mi hermano Mauricio, bueno, en esta hora también, Amén, Aleluya, en esta hora, queremos también, poder compartir un video, para comenzar, este hermoso testimonio, y queremos mostrar un video, con autorización, del hermano Mauricio, y de su familia, en el momento en que, en el momento después, que sufren el accidente, de cómo quedó el automóvil, queremos mostrar este video, con la autorización, de mis hermanos, para poderle mostrar, a todos los amigos, y los hermanos, que están allí conectados, la grandeza del Dios, que tenemos, aquel Dios, hermanos y amigos, que hace cosas imposibles, aquel Dios, que realmente, se manifiesta, de una manera muy especial, entonces, vamos a mostrar el video, para que todos, en esta tarde, podamos conectarnos, con este hermoso, testimonio, así quedó el carro, del hermano, vea, Dios mío, esa lata, los atravesó, de lado a lado, vea, aquí está todo, las maletitas, todo está ahí, aquí están los agentes, no han podido abrir ese, del amor de Dios, por Dios, santo, no, 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 Bueno, allí podíamos ver el video entonces, hermano Mauricio yo sé que Dios ha hecho, sigue haciendo y seguirá haciendo cosas extraordinarias en cada uno de ustedes mi hermano Mauricio, ahorita nos encantaría, hermanos que pudieran a esta hora compartirnos ese gran testimonio que el Señor Jesucristo les ha regalado así que mi hermano Mauricio puede continuar en esta hora contándonos esa experiencia tan maravillosa que el Señor y ese triunfo tan grande que el Señor Jesucristo les regaló a través de todas estas circunstancias Amén Bueno, mis hermanos, hermanos pues una vez más pues yo quisiera como extender mis saludos a los directivos del Distrito 16 que en su momento dado pues estuvieron atentos también fueron una bendición para nosotros el hermano Omar Sandoval un gran amigo también que también estuvo allí el hermano Samuel Esterilla estuvo precisamente en el momento cuando cuando fuimos remitidos allá al bordo él estuvo allí el hermano Samuel Esterilla el hermano Hortensio Ceballos también una bendición poderle saludar a él ahí está Andrés Ceballos precisamente el el esposo de la hermana Haslady también es una bendición un gran hombre el cual admiro el hermano Hortensio y su familia bueno allá también en Nariño yo no puedo pasar por alto hermanos y poder agradecer a Dios primeramente y a personas que significaron mucho para nosotros antes y después de este accidente el hermano Jaime Larraondo siempre ha sido como un padre para nosotros ha estado allí pendiente en todo momento en todo lugar es más en el momento del accidente el hermano se desplazó hasta la ciudad de Paz hasta perdón hasta el bordo llegó hasta allá y estuvo atento con el asistente con el hermano Henry ahí mismo también desde el primer momento del accidente estuvo el hermano John Luna que también nos conocemos hace muchos años desde Cali y también el hermano Julio que estuvo muy atento muy pendiente de nosotros con las esposas la hermana Ángela la hermana Nazmi y estuvieron ahí pendientes de nosotros y de verdad de que nosotros no olvidaremos todo lo que ellos hicieron por nosotros eso ha sido algo que realmente desde el principio Dios los puso a ellos y estuvieron allí brindándonos el apoyo en todo lo que lo que fue en el momento del accidente y toda la iglesia en el distrito 16 todos los pastores por un lado por otro estuvieron muy atentos muy pendientes desde ese momento estuvieron allí hermano y de verdad de que el distrito 16 es un distrito muy hermoso que nosotros llevaremos siempre en el alma y en el corazón mi respeto y admiración para todos los pastores del distrito 16 bueno yo tengo mucha mucha cercanía tenemos como algún grado de consaguinidad también porque nuestra niña es nariñense Talianita es pastusa ella nació allá en Pasto y fue registrada en Tuquer imagínense ustedes mis hermanos es más nariñense que mejor dicho que el Cuy por donde uno la mire solamente es nariño entonces hermano pues nosotros solamente tenemos palabras de agradecimiento con el distrito 16 bien hermano nosotros para para poder nosotros estar aquí tenemos que decir de que hasta aquí nos ha ayudado el Señor pero el milagro empezó desde el momento del accidente desde ese mismo momento hermano inició el milagro porque básicamente la forma en que sucedieron las cosas como quedó ese carro era realmente para haber fallecido allí era para por lo menos haber fallecido alguno de nosotros que íbamos ahí en el vehículo pero hermano Dios es bueno y su misericordia es para siempre Dios nos guardó y yo en medio de todo esto puedo decir de que Dios detuvo la muerte allí en ese momento nosotros salimos hermanos de la ciudad de Cali estábamos visitando a la familia en Cali salimos de la ciudad de Cali aproximadamente a las 3 de la mañana rumbo para Pasto nosotros normalmente mis hermanos usualmente salíamos a esas horas 3, 2 de la mañana para llegar temprano sea de Cali a Pasto o de Pasto a Cali siempre usábamos como ese horario para llegar temprano y nunca habíamos tenido ningún percance pero ese día hermano nosotros planeamos salir y esa noche hermano yo no pude dormir no pude pasar una buena noche una noche anterior para poder salir para Pasto a las 3 de la mañana el día domingo pues estuve predicando en unas iglesias acá en Cali y el día lunes yo salí salíamos para Pasto pero pues yo no pude pasar una buena noche salimos hermanos y y todo iba normal todo iba bien oramos al señor antes de salir y salimos llegamos a la ciudad de Popayán y pasamos derecho sin ningún problema no había ningún inconveniente pasamos algunos pueblos pues del Cauca lo que era Rosas y todo ese sector no hubo ningún problema llegamos ahí al bordo al bordo Cauca llegamos ahí y ahí paramos nos bajamos todos con los niños y desayunamos de hecho pues nos estiramos no había ningún inconveniente yo no noté nada anormal todo iba bien como de costumbre que nosotros viajábamos a Cali y viceversa bueno ya terminamos ahí de desayunar se subieron los niños se subió mi esposa y mi esposa pues usualmente ella viaja adelante ella se hace adelante o sea se hacía ahí adelante y hermano en ese momento pues el niño iba despierto y ella se pasó para atrás y le dijo a Juan José bueno pues hágase ahí adelantico con su papá íbamos los dos hablando íbamos los dos conversando con el niño bueno de repente el niño se quedó dormido se quedó dormido allí y yo seguí conduciendo hermano pero más adelante a unos 30 minutos de allí del bordo hermano sucedió el accidente sucedió lo inesperado pero algo que pues me causa como como algo de de extrañeza es que nosotros íbamos bien no se notaba ningún tipo como de de algo diferente y hermano en ese transcurso yo entré como en un sueño era como un sueño no sé qué es eso lo que lo que normalmente se conoce como un micro sueño eso es cuestión de segundos hermano eso no da espacio no da tiempo de nada y uno se confía uno crea cree que va bien pero el agotamiento físico todo eso va recargando el cuerpo y en un momento dado bueno pues el cuerpo va a pedir descanso pero uno muchas veces no siente uno no no cree que ese cansancio le va le va como a pasar factura a uno hermanos llegó el momento donde yo quedé como dormido y yo me acuerdo hermanos cuando sonó un golpe en el carro sonó un golpe duro yo en medio pues como de mi sueño o del micro sueño yo me imaginé que era una piedra que yo había cogido por debajo porque el carro era como bajito y yo pensé que me había llevado una piedra o algo así pero no hermanos eso fue cuando yo quise reaccionar quise despertar yo me acuerdo que solamente vi fue los vidrios del paraurizas que venían hacia mí yo abrí los ojos y venían los vidrios y de ahí inmediatamente venía una especie de un riel hermanos era como una baranda de esas que van a la orilla de la carretera una baranda hermanos que eso venía directamente hacia el pecho mío venía directamente hacia el pecho porque cuando yo la vi venía de frente a mí hermanos eso no da tiempo de uno frenar de maniobrar el carro nada uno solamente está a lo que Dios permita que vaya a suceder yo vivo allí hermano cuando yo abrí los ojos eso fue inmediatamente cuando entró esa baranda hermanos con furia ese riel y el carro se salió de la vía cuando el carro se sale de la vía entonces el carro hace un movimiento cuando el carro se mueve entonces el carro se voltea y la baranda ya no va de frente sino de lado es decir me pasa rozando toda la parte del pecho de hecho me rompió la camisa y me golpeó el hombro me golpeó el hombro acá arriba eso fue un impacto durísimo pero la baranda siguió su curso y el niño iba acostado en la parte de adelante mi esposa pues le había reclinado la silla o el asiento y hermano la punta de esa baranda impactó la parte del cráneo del niño esta parte de acá del cráneo del niño la parte derecha la impactó el riel luego siguió como su curso ese riel y mi esposa iba atrás en la parte de atrás con la niña la niña iba acostada iba acostadita en la silla de atrás y ese riel pasó hermano impactó a mi esposa aquí al nivel de las cejas o del tabique nasal en ese momento hermanos fue algo eso fue cuestión de segundos eso fue algo como que no da tiempo no da opción de nada cuando sucede eso yo volteo a mirar al niño hermanos si el niño estaba con su cabecita destrozada toda la parte derecha el parietal derecho el golpe fue tan severo el impacto fue tan terrible que inmediatamente voló la tabla ósea o la parte del hueso lo voló inmediatamente es tanto así de que en el hospital cuando fueron a ver si tenía el hueso no lo encontraron el hueso parece ser que quedó en el carro o salió volando bueno volteo a mirar a mi esposa también era sangre por todo lado toda esta parte de aquí de la frente se la levantó toda la parte de la piel y se veía el hueso de la frente era algo espantoso hermanos en ese momento la niña gracias a Dios iba acostada y ese riel pasó por encima de la niña y no le sucedió nada gracias al Señor en ese momento hermanos de ahí cuando pasa todo esto yo sentí algo que yo nunca había sentido en mi vida cuando yo veo al niño lo único que yo hice fue invocar el nombre de Jesús pero en ese lapso de tiempo cuando sucedió todo esto dentro del carro empezó como a sentirse un olor feo se sentía un olor como algo descompuesto como cuando hay un animal muerto ya descompuesto que es un olor nauseabundo en ese momento mis hermanos empecé a sentir ese olor tan terrible dentro del carro olía a quemado era humo bueno sangre vidrios y ese olor tan penetrante tan fuerte dentro del carro y nosotros no llevábamos nada que oliera así de ninguna manera ni comida descompuesta no hermano era algo feo horrible se sentía una pesadez como la presencia de la muerte ahí dentro de ese carro y es por eso de que cuando yo hago como un recuento de las cosas yo digo de que en ese momento los designios de la muerte era exterminar con la familia o acabar con alguno de nosotros pero el señor detuvo la muerte aquella mañana allí cuando empezó ya como ahí ese olor invoque el nombre de Jesús y miro al niño el niño quedó prácticamente inconsciente la cabecita destrozada hermanos el cerebro del niño salió de su cráneo es algo terrible hermano lo que sucedió tuvo exposición de masa encefálica y de meninges hermano el impacto fue tan terrible que el hueso lo voló y salió el cerebro de su cavidad de su cráneo yo lo alcancé a verlo cuando lo volteo a mirar hermano era algo espantoso ver al niño ahí y sangre por todo lado y mi esposa quedó atrás inconsciente también y la niña lloraba era un momento de angustia hermanos no había ni un carro ni ninguna persona por ese sector porque es un lugar como solitario por allí en un momento dado estaba yo ahí tratando de salir hermano le quito el cinturón al niño y trato de abrir la puerta pero la puerta quedó aprisionada quedó como bueno quedó destruida y no podía abrirse en ese momento hermanos llegó un carro de la nada un carro frenó allí y yo vi a un hombre con una contextura gruesa y él de una se vino a mí a sacarme del carro cuando él me iba a sacar del carro yo le dije no a mí no me saques llévese al niño por favor entonces él se asomó y vio al niño inmediatamente dio la vuelta y por la ventana y todos los vidrios que habían y cogió al niño y lo sacó cuando lo sacó lo cargó lo puso sobre su hombro y cuando él lo cargó yo alcancé a mirar cuando el niño de una salió mucha sangre porque el niño se volteó entonces este hombre no sé si fue con la camisa o con algo y le puso la mano en la cabeza y lo recostó y se lo llevaron inmediatamente ese carro dio la vuelta y se dirigió al hospital del bordo yo sabía que el niño iba muy mal por el impacto tan terrible que había recibido luego llegado se fueron llegando otros carros que iban de paso frenó un camión bueno frenaron unos carros ahí llegaron y sacaron a mi esposa por la parte de atrás mi esposa perdió el conocimiento debido al golpe en ese momento y también había perdido mucha sangre ella porque toda esta parte aquí se la dañó y le fracturó la nariz el tabique en tres partes la niña también estaba llorando allí era un momento terriblemente angustiante cuando ya lo último lo sacaron a ellos y me sacaron a mí por la ventana yo recibí un golpe en el hombro que siempre me dolía bastante y ya luego en ese mismo instante entonces llegó un hombre allí en un carro una camioneta y dijo súbanos aquí que esa señora se va a morir súbanos aquí y nos subieron allí y nos llevaron directamente al bordo pero la niña la niña en esa angustia y todo eso se acercó una señora se acercó una señora allí y la señora me dijo tranquilo señor tranquilo que yo tengo la niña no se preocupe yo la cuido no se preocupe que yo también tengo familia yo cuido la niña y la niña lloraba y bueno la sacaron y yo era un momento yo pensando en el niño pensando en la niña ahora mi esposa yo fui prácticamente el único que quedé consciente luego nos dirigí nos llevaron al hospital del bordo cuando llegamos ahí nosotros vamos entrando hermanos cuando llega la ambulancia iba de salida y nosotros nos van llevando cuando mi esposa le entran directamente de urgencia porque había botado mucha sangre y siempre la lesión fue grande cuando yo iba entrando nos iban entrando yo alcancé a ver cuando al niño lo iban sacando del hospital del bordo y yo me acerqué me acerqué allá cuando me acerqué y lo miré el niño iba la cabeza envuelta como en una venda y le habían puesto pañales y el niño iba entubado el niño en ese momento ya no respiraba solo el niño prácticamente ya había perdido el conocimiento y ya iba entubado iba con respiración mecánica hermanos cuando yo lo vi al niño así era algo terrible ustedes pueden imaginarse cómo puede sentirse uno si un día anterior todo estaba bien no había habido ningún inconveniente y de un momento a otro Dios en su voluntad perfecta permite que nosotros pasemos un momento de estos bueno el niño lo remiten pero antes de él sacarlo yo alcancé en medio de todos y fui le toqué la piernita le toqué un pie él iba caliente todavía el niño iba abrigadito y le toqué un pie y yo le dije señor por favor no permitas que se vaya a morir el niño era una angustia que eso no tiene como uno explicar luego ya nos atendieron ahí fue donde llegó el hermano Jaime llegó también hermano Samuel con el hermano Hortensio bueno el hermano Luna el hermano Julio que estuvieron atentos desde un principio con nosotros allí con sus esposas también y estuvieron allí ya luego llegó la niña la llevó la señora que se la había llevado llegó ahí al bordo y llegó la niña y ya nos la entregaron y pues ya las esposas de los pastores nos ayudaron y se hicieron cargo de la niña allí y ya había un apoyo bueno el niño fue remitido de urgencia vital a Popayán y nosotros nos quedamos ahí a mi esposa la atendían por urgencias y ya estábamos ahí el celular se me había extraviado porque ese accidente ese celular quedó por allá dentro de ese carro este y yo estaba allí cuando llegó un agente de tránsito llegó un policía de carreteras y preguntando por algunos de los ocupantes pues de ese carro que se había accidentado allá y entonces alguien le dijo el señor que está allá sentado el señor venía en el carro entonces se acercaron se acercaron allí se acercó la gente una gente joven cuando él me ve él me miraba con cara de asombro como con cara de miedo y él me dice señor usted venía del carro yo le dije sí señor usted era el conductor yo le dije sí señor yo soy el conductor de ese carro bueno me hicieron prueba de alcoholemia por protocolo y había que hacerlo cuando llega él y me dice este es su celular yo le dije sí señor y me lo entregó cuando me lo entrega ese señor ese agente se queda mirándome y empieza a persinarse empieza a echarse la bendición y me dice realmente señor el hecho de que usted yo verlo aquí sentado y entregarle el celular a usted verlo vivo esto es un milagro de Dios y empezó a persinarse asombrado él totalmente de lo que había sucedido él me dijo cuando me me reportaron el caso de ese accidente y yo lo vi allá ese carro ensartado en ese riel él dijo por lo menos hay que ir a ponerle la sábana a dos personas por lo menos dos muertos deben de haber allá adentro pero cuando él me había ahí sentado fue la sorpresa más grande para la gente porque el que iba conduciendo estaba vivo ahí todavía y lo único que hacía era persinarse y era la impresión se le veía en el rostro a la gente bueno entregó mi celular y salió y se fue y luego una enfermera me pidió la billetera se la entregué y en ese momento nos ingresaron como NN porque no habían solicitado documentos obviamente por la situación y el caos cuando ya en ese momento ven abren la billetera y llega una enfermera de ahí y lo primero que ve es la licencia la licencia de pastor cuando ve la licencia de pastor dice ah el señor es pastor aquí el señor del accidente es pastor de la iglesia pentecostal entonces yo conozco el pastor de la pentecostal de aquí del bordo entonces en ese momento no habían llegado todavía mis compañeros de Nariño y cuando ella vio esto se comunicaron no se como con el hermano Slayder Zapata de la iglesia central del bordo e inmediatamente él llegó allí al hospital y el hermano dijo yo me hago cargo del hermano yo estoy pendiente lo que haya que pues autorizar yo estoy aquí y él es pastor y también es un compañero y se apersonó de la situación gracias a Dios luego seguidamente llegó el hermano Fernando Arboleda el de la segunda del bordo y estuvieron ahí inicialmente cuando ya llegaron mis compañeros del distrito 16 bueno eso fue algo impresionante ahí en el bordo ya luego el niño lo remiten allá a Popayán cuando ya tipo 5 de la tarde o 6 ya era como anocheciendo remiten a mi esposa Popayán también en otra ambulancia a la ciudad a la ciudad de Popayán cuando llegamos a Popayán o cuando la remiten a ella mejor a Popayán quedaron separados Juan José el niño quedó en el hospital San José y mi esposa quedó en otro hospital de Popayán entonces hermanos imagínense ustedes quedaron separados yo quedé con la niña ya luego no había nada más que hacer en el bordo me aplicaron unas unos medicamentos unos angésicos para el dolor y yo me fui nos fuimos allá a la terminal del bordo el hermano Jaime con su asistente nos acompañaron juntamente con los demás pastores y nos despacharon para Popayán ya luego nos fuimos y llegamos a Popayán hermanos y ya estaba la familia de mi esposa mis suegros estaban allá mi cuñado luego viajó mi cuñada de la ciudad de Medellín llegó ahí a Popayán también viajó luego mi hermana mi mamá mi otra hermana bueno llegar llegó la familia prestarnos apoyo ahí entonces ya estaba un poco más tranquilo por el lado de la niña porque yo con la niña yo solo en Popayán se me complicaba un poco también ya luego la familia se hizo cargo de la niña cuando llego yo hermanos encuentro un poco de caras largas todo el mundo triste todo el mundo era angustiado por lo que sucedía pero nadie me decía nada y luego en un momento dado mi cuñada me dice Mauricio la verdad es que el niño está muy grave el niño está bastante grave el niño llegó aquí pues prácticamente sin signos vitales en el transcurso del bordo a Popayán son más o menos dos horas tres horas y ahí en un lugar llamado Timbío Cauca el niño se broncoaspiró o estaba se estaba ahogando el niño en la móvil o en la ambulancia y les tocó prácticamente al médico que iba allí con la enfermera entrar en en el proceso de reanimación al niño es decir el niño cuando llegó a Popayán ya venía prácticamente sin signos vitales venía prácticamente sin esperanza cuando yo llego ahí hermanos ya Dios ya se me permitió la entrada ya a la UCI a la UCI pediátrica del hospital San José de Popayán cuando yo ingresé hermanos allá pues era algo hermano como que uno no estuviese viviendo eso allí cuando ya entro hermano me encuentro la imagen del niño entubado con respiración mecánica tenía cantidad de monitores y sensores por todo el cuerpo su cabeza estaba totalmente hinchada inflamada los ojos también eran dos bolas de sangre hermanos era algo impresionante su cabeza vendada y la venda totalmente empapada de sangre el niño y su cuerpo se hinchó también era algo hermano una imagen terrible de ver cuando yo lo veo ahí hermano ya me identifican usted es el papá y llega uno de los pediatras de turno y me dice bueno el niño está muy delicado el niño llegó aquí prácticamente sin signos vitales el niño llegó aquí me explica como el como el estado médico actual del niño y me dice el niño tuvo exposición de masa encefálica tuvo exposición de meninges me habló literalmente el cerebro se salió de su cabeza era algo que ninguna persona humanamente puede soportar un impacto de estos tan terrible él decía esto es como peor que un balazo en la cabeza porque se le salió el cerebro al niño de la cabeza hermano era algo desalentador todo lo que uno podía escuchar allí el médico me dijo bueno aquí vamos a hacer lo que se puede hacer pero es muy probable que el niño en cualquier momento fallezca porque el niño está muy delicado y él no puede fallecer en esta noche o en el transcurso del día de mañana si de pronto amanece ellos médicamente no daban no daban esperanzas de ningún tipo ellos humanamente más bien estaban era cumpliendo un protocolo una atención pero que ellos supieran de que el niño fuera a salir sano bueno ellos sabían la gravedad del trauma que el niño tenía hermanos esa noche llegué allá y fue terrible fue algo horrible yo de hecho tenía el pantalón todavía del accidente todo ensangrentado y pasó la primera noche y el niño muy delicado los monitores todo eso sonaba toda la noche y ellos los pediatras corrían enfermeras estaban ahí pendientes yo me salía de la habitación y súbanle a este medicamento bajenle al otro era algo hermano bien complejo era algo confuso cuando luego pasó esa noche amaneció esa esa ese el otro día ya y el niño todavía estaba allí todavía estaba allí en ese en ese en ese en esa posición o en esa situación y resulto mis amados hermanos de que pasó esa noche y el niño amaneció y estaba vivo estaba vivo todavía y la de el nivel o la situación era muy delicada porque el niño de ahí en adelante empezó a presentar algo llamado edema cerebral esto significa de que el cerebro se hincha o se inflama debido al trauma o al golpe que recibió bueno cuando ya pasó ese día el niño seguía muy crítico era el niño más delicado más crítico de la UCI pediátrica del hospital san jose hermano pues todo lo pediatras pendientes dando vuelta y ya luego pasó el otro día el niño estaba allí pero el edema cerebral hermano seguía avanzando seguía avanzando en lugar de desinflamarse inflamaba más y ya ellos se empezaron a preocupar y una doctora de allí me muestra en un en un computador me muestra allí una tomografía que le hacen al niño y hermano me dice este es el cerebro del niño el cerebro tiene que tener en la mitad una línea que separa los dos hemisferios y unos ventrículos que trae el cerebro como una especie de una esponja y ella me dijo puede usted notar el cerebro del niño que no tiene forma es una bola es una masa redonda no tiene forma el cerebro está totalmente lesionado y entonces yo le dije bueno doctora que hay que hacer aquí me dijo esperemos si se deshincha si no está muy complicado porque el niño puede tener un derrame cerebral o el niño puede tener una hernia es decir el cerebro se hernia por la base del tallo o de la columna de la vértebra y se sale por ahí el cerebro y es inmediatamente el deceso bueno cuando ella me dice así hermano era algo terrible era una situación bien difícil y bueno uno queda en ese momento como desconcertado uno no sabe qué hacer qué pensar en ese momento luego ellos siguieron con su tratamiento medicamentos y el cerebro no bajaba la hinchazón y en ese momento entonces llega un médico un médico cirujano un médico cirujano de allá del hospital san jose un médico muy joven el neurocirujano y este médico ya me llama a un lado y me dice bueno yo le voy a presentar dos opciones a usted solamente hay dos opciones aquí y me dijo la primera opción es que usted como el papá del niño autorice y deje descansar al niño en otras palabras que yo firme un consentimiento informado para desconectar el respirador artificial y que el niño falleciera y en ese momento usted como papá es el único que puede firmar esto y es un niño él se va a descansar con Dios me decía imagínense ustedes y él se va a descansar con Dios si ustedes también van a descansar porque él me decía el niño si viven hipotéticamente si el niño pasa esto el niño no va a tener vida porque el golpe lesionó el cerebro el sistema central lo lesionó de tal forma de que el niño va a quedar postrado en una cama va a quedar en estado vegetal cuadrapléjico no va a caminar el niño va a tener que usar pañales porque no controlará los esfínteres y tampoco podrá comer tendrá que ser alimentado por sonda en otras palabras el niño no tendría vida según decía el neurocirujano cuando él me dice eso hermanos era algo que se derrumbaba el mundo completo total en ese mismo instante porque hermanos uno ver a su hijo ver al niño correr y verlo crecer de una forma normal y ahora uno escuchar una noticia tan terrible como esta era algo que a cualquier persona por muy fuerte que sea se le derrumba la vida en ese mismo momento cuando ya él me dice así me presenta esas dos opciones me plantea esas opciones bueno yo en ese momento sentí como un como les digo un impulso sentí como algo que salió de adentro hermano de mí y yo le dije al doctor le dije doctor opérenlo entonces opérenlo porque es la opción que hay y él me dijo la otra opción era operarlo hacer una descompresión cerebral para que el cerebro no se hundiera sino que saliera yo le dije bueno opérenlo doctor mejor opérenlo pero eso si le digo algo doctor que Dios lo va a usar a usted para salvarle la vida al niño cuando yo le dije esas palabras el doctor se sonrió muy joven él y se sonrió y me dijo amén que así sea y le firmé el consentimiento informado bueno esa fue la firma más amarga que yo he podido poner en un papel y era la última opción que tenía el niño de poder vivir hablando humanamente el niño entró a las 2 de la tarde al quirófano ya el niño lo ingresaban y luego ya yo me sentí sol yo estaba solva ahí yo no sabía qué hacer y una enfermera me dijo bueno señor ¿por qué no se va? váyase y se toma un café y espera porque esa cirugía demora yo le dije no yo no me quiero ir déjeme que yo lo espero al niño aquí entonces la enfermera me dijo vaya descanse bueno finalmente yo salí y me fui cuando yo me fui afuera en el hospital estaba pues toda la familia mi esposa estaba en el otro hospital también la estaban atendiendo del impacto que recibió y ya estaba afuera toda la familia entonces en medio de ellos estaba la hermana Ana la esposa del hermano Ilman Estupiñán estuvo allí también estaba la hermana Ana y le dije bueno Anita yo quiero estar solo yo quiero estar en un lugar solo hermanos yo me sentía cargado yo me sentía como que tenía un peso encima era una era algo terrible lo que se vivía en ese momento en ese mismo instante entonces la hermana Ana me dijo yo voy a llamar a mi pastor para ver si de pronto él viene y de pronto lo lleva a la casa cuando en ese momento ella llamó al pastor y al rato apareció y llegó el hermano Ender Fori de la 14 de Popayán llegó allí al hospital me saludó y todo y me dijo hermano Mauricio vamos y me llegó a la casa de él ya me llevó allá a la casa de él me llevó y allá pues pude bañarme porque de hecho duré como casi tres días sin bañarme en medio de todo eso con el pantalón todavía sucio allá logré bañarme pero hermano yo iba como en el aire yo no sabía y parecía una mentira que yo estuviera viviendo esto y en ese momento entonces el hermano Ender me dijo hay un cuarto hermano entre allí descansa tranquilo lo que se le ofrezca estamos a sus órdenes el hermano estuvo muy atento pendiente de la situación él y la familia su esposa y su familia luego yo quedé allí en la habitación hermano yo me senté en esa cama y yo no sabía qué hacer hermano yo estaba totalmente confundido yo estaba en ese momento como en otras en otras cosas no sabía qué pensar en ese mismo instante hermanos yo sentí también algo que nunca había sentido en mi vida y era una lucha interna espiritual escuchen hermano lo que les voy a decir era la lucha entre la duda y la fe era una lucha hermano entre la confianza en Dios y lo que decían los especialistas y la realidad que estaba viviendo yo nunca había vivido esto en mi vida yo soy nuevo hermano yo apenas tengo 20 años de bautizado voy para 21 años de bautizado y en mi vida de cristiano yo nunca había experimentado esta experiencia tan terrible ahora nosotros como pastores como ministros enseñamos a la iglesia y predicamos acerca de la fe de la confianza en Dios de poner toda nuestra ansiedad sobre él que él cuida de nosotros y de hecho que es así claro que sí pero llegó el momento de ahorita no predicarlo yo a la iglesia sino de yo poner en práctica lo que yo enseñaba a la iglesia bendito sea el nombre de Jesús y en ese momento era una lucha interna el niño se va a morir el niño ya no sale de eso el niño queda postrado en una cama así vive el niño y yo pensaba hubiera firmado mejor para que el niño descansara y de medio de todo esto hermano era una confusión un cruce de pensamientos y en medio de todo esto hermano siempre había algo allí algo allí que me decía de que algo Dios iba a ser allí en ese momento en medio de cantidad de duda y de inquietudes que surgen en medio de esa situación siempre Dios allí aparecía y se sentía como algo como un refrigerio en medio de tanto pensamiento era Dios diciendo de que algo iba a ser allí pero en ese momento estaba siendo probada la confianza en él la fe la confianza en él hermanos yo me sentía agobiado hasta físicamente cansado y fui a un rincón de ese cuarto había una silla ahí me acuerdo y fui y me arrodillé allí cuando me arrodillé hermanos yo les confieso a ustedes yo no tuve nada que decirle a Dios yo no le decía a Dios si sanara al niño yo no le decía a Dios porque esto porque yo no no salían palabras hermanos yo no tenía nada que decirle a Dios yo me arrodillé pero no ahora solamente me arrodillé hermanos no sé pasó el tiempo pasaron horas no sé cuando ya me levanté de allí hermanos antes de levantarme lo único que me salió decirle a Dios fue decirle Señor por favor salve al niño no permita que se muera no le dije nada más no le dije nada más me paré de ahí hermanos ya llegó el hermano en él y el hermano ya le dije hermano usted me puede llevar al hospital y claro amablemente me llevó llegué al hospital de nuevo cuando llegué al hospital hermanos ese viaje de la casa del pastor allá eso fue un viaje larguísimo donde la mente hermano vuelvo y les digo el niño será que está vivo será que todavía hermano era algo impresionante algo que mejor dicho no sé cómo explicarles a ustedes la lucha interna que uno vive en ese momento pero todo esto nos ayuda a madurar y es parte de nuestra formación bueno en un momento dado llegamos al hospital cuando ya llegamos al hospital ya estábamos allí en el hospital y pues todo el mundo con caras largas hermano también mi cuñada que era la que más se enteraba de la situación la hermana de mi esposa pues ella me contaba algunas cosas ya luego yo fui entrando ya cuando entré allá al hospital y entré y me dejaron entrar a la UCI directamente el niño ya había salido de cirugía cuando yo voy entrando hermano recuerde que era la última opción que había o vivía o moría no había más opción cuando yo iba llegando allí entonces me encontré al doctor que lo operó al doctor joven al neurocirujano cuando me lo encontré ahí yo lo vi venir hermano y yo sentí una fatiga sentí como algo feo hermanos cuando lo vi que él venía cuando lo vi venir a él bueno entonces yo quería saber pero al mismo tiempo me daba miedo lo que él me fuera a decir cuando él se acercó y todo eso y me tocó el hombro y se sonrió y llega y me dice el niño está vivo el niño ha soportado la cirugía y está vivo está delicado pero eso sí está vivo el niño hay que cuidarlo mucho porque está muy delicado en ese momento cuando ya me dice eso hermanos fue algo muy hermoso porque cuando él se va por ese pasillo largo que había voltea por allá y yo quedé ahí hermanos en ese momento yo sentí la presencia de Dios en mi vida de una forma gloriosa ahí en el hospital en ese pasillo y fui y me arrecosté en una pared que había ahí hermano y yo empecé a adorar a Dios me desahogué hermano me desahogué y empecé a adorarlos y recibí el Espíritu Santo ahí parado en esa pared arrecostado hermano yo quería gritar llorar yo quería hacer algo pero ahí en esa pared hermano recibí la bendición de Dios y desde ese momento Dios me confirmó de que Juan José no se iba a morir gloria sean dadas a Jesús para siempre cuando ya entré hermanos el niño estaba recién salido y estaba todavía hinchado todo esto del trauma y había que esperar pasó esa noche y ya luego empezó de ahí en adelante Dios a obrar de una forma especial sobrenatural al cabo de unos dos días vuelven y le hacen una tomografía al niño aunque su cerebro estaba centímetros de salirse por la base del cráneo el tallo que ellos le llaman y si eso hubiera sucedido hermanos el niño automáticamente hubiera hecho paro respiratorio y hubiera fallecido entonces hermanos al transcurso de un par de días ya vuelven y le hacen una tomografía cuando la doctora vuelve y me muestra ahí en el monitor en ese computador y me dice bueno miremos el cerebro cuando lo mira y yo la volteé a mirar a ella y ella se veía como impresionada pero siempre los hombres las personas de ciencia siempre guardan su postura y no quieren como doblegarse ni reconocer que hay un ser maravilloso por encima aún de la misma ciencia pero yo la notaba a ella como como un poco sorprendida cuando me muestra esto y me dice bueno el cerebro del niño se ha desinflamado considerablemente ya se le ve la forma y algo muy curioso aquí es que el cerebro se acomodó solito el cerebro que estaba inflado luchado que se había salido ahora el mismo se acomodó en la cavidad donde él tiene que ir hermano cuando ella vio eso y lo que yo había sentido antes de entrar allí eso me confirmaba de que Dios estaba haciendo algo sobrenatural ahí en esa UCI en la vida de este niño porque si hay algo que yo estoy convencido mis amados hermanos es que Dios todavía sigue haciendo milagros Dios todavía en pleno 2020 sigue haciendo milagros y milagros extraordinarios portentos gloriosos hace este Dios maravilloso ahora yo soy un fiel testigo de que este Dios tiene un poder ilimitado que no hay nada ni nadie ni la ciencia lo puede encerrar porque nadie puede limitar el poder y la potencia que hay en ese nombre glorioso en el nombre de Jesús bendito sea su nombre para siempre gloria a Dios gloria a Dios así de que el cerebro del niño se desinflamó y ya volvió a su lugar a su estado hermano empezó algo sobrenatural en la vida de este niño luego iban los pediatras a mirarlo el niño era el niño más delicado de la UCI ahora había salido del estado de como crítico en el que él estaba ya estaba un poco más estable pues comparado a su inicio ahora empieza hermano Dios a hacer algo extraordinario en esa UCI de un momento dado el niño yo estaba con él allí al lado porque yo estaba en una silla siempre estuve con él juntamente con mi cuñada la tía y hermanos el niño empezó con la mano a moverlo como unos choques eléctricos a mover la mano recordemos que el niño estaba en un coma el niño duró una semana nueve días más o menos duró en coma profundo y cuando sucedió esto yo le dije a un médico una pediatra que había y le dije doctora el niño está moviendo las manos me dice no él todavía no puede mover la mano y me dijo porque el niño está con mucha sedación y él está en un coma profundo todavía le dije doctora pero si estoy viendo que el niño mueve la mano si quiere venga y mire y el niño estaba quieto cuando de un momento a otro empezó a mover otra vez la mano los dedos de la mano y ella de una como aterrada y yo vi que arrugó las cejas y miró y anotaba en una hoja y dijo bueno bájenle medicamentos y súbanle a este y ella se quedó como confundida hermano ya Dios estaba mostrando lo que iba a hacer en medio de esa angustia que estaba viviendo también hubo algo muy especial en medio de esas noches tan terribles que yo pasé allá en que el niño se debatía entre la vida y la muerte hubo un pastor un pastor de por allá de Antioquia que me llamó me llamó ese pastor se consiguió mi número y me llamó cuando me dice pastor usted es el papá del niño yo le dije sí señor yo soy el papá del niño me dijo pastor yo quiero decirle algo bueno ahí me dio unas palabras de aliento pero él me dijo algo que que en ese momento no lo entendí pero luego Dios Dios como que confirmó lo que dijo ese hombre y me dice hermano yo sé que ustedes están pasando una noche bastante terrible usted está en una noche espesa oscura donde no hay luz ni esperanza pero yo le digo algo hermano usted y su familia van a tener un hermoso amanecer fueron las palabras de ese pastor fueron las palabras de ese pastor usted y su familia van a ver un hermoso amanecer cuando él me dijo eso yo lo recibí y yo sé que Dios va a orar y todo pero cuando empezó de ahí Dios hace algo que se salía del contexto humano yo dije ahora sí viene el hermoso amanecer que me había dicho ese hombre ese ministro que me llamó me llamó en el momento que era hermano y me dijo lo que tenía que decirme luego el hermano Héctor Campuzano nuestro secretario general también me llamó y también me dio unas palabras de aliento me contó lo que él vivió con su esposa en el hospital y él me dijo ánimo hermano que esto va a tener que pasar y en algún momento vamos a conocernos y vamos a hablar y a ver el niño los que me llamaban me hablaban en términos de fe me hablaban con una confianza y eso era lo que yo necesitaba en ese momento en medio de esa situación bueno ya cuando sucede esto el niño mueve las manos ya viene la extubación le sacan el tubo el tubo este que le daba respiración y el niño se sostiene respirando solo luego ya el niño empieza a hablar poco a poco ya abre sus ojos cuando el niño ya empieza en su en su recuperación y a volver en sí entonces un médico me dice bueno el niño es probable que no lo reconozca usted usted tiene que estar allí y hablarle porque es probable que el niño no lo reconozca que haya perdido la memoria o los recuerdos pero algo muy hermoso fue que cuando el niño abrió los ojos poco a poco fue volviendo en sí y el niño tenía su garganta lastimada porque había estado entubado más de una semana en ese momento el niño yo me acerco abrió los ojos cuando me acerco él en su en su voz pues débil y lastimada su garganta y yo le sobo la cara y le digo papi cómo estás y él ahí mismo abrió los ojos y se quedó mirándome yo pensé yo dije será que me reconoce o será que cuando me acerco a él su palabra fue débilmente me dijo papá me acuerdo cuando me dijo así bendito sea el nombre de Jesús Dios le guardó la memoria Dios le guardó al niño el cerebro en ese momento y le conservó esa parte y de una me identificó y me dijo papá oh bendito el nombre de Jesús cuando Dios hace las cosas él las hace bien hechas aleluya este Dios es un Dios perfeccionista un Dios que hace las cosas perfectas bendito sea el nombre de Jesús ya el niño empezó una evolución que ellos se aterraban pero el trauma de este niño para que por lo menos hubiera salido de aquí en unos seis meses hermano en una semana empezó una evolución sobrenatural en la vida de este niño de tal forma hermano de que de allá de una agencia radial también en Popayán me llamaron de RCN Popayán o Caracol Popayán fue a una entrevista para ver qué pasaba que porque ellos habían escuchado de que algo milagroso había pasado en la UCI pediátrica del hospital San José de Popayán y yo les conté esto no lo ha hecho los médicos esto lo que lo hizo fue Dios a través de ellos Dios usó a los médicos para salvarle la vida al niño y bueno ya Dios empezó a hacer un milagro tan glorioso en la vida de este niño que las enfermeras y los médicos se acercaban y se sorprendían hermanos de tal forma de que ellos no podían ellos como analizar bien porque la evolución tan rápida de un niño con un trauma tan central como este un médico de 50 años de experiencia en neurocirugía creo que por ahí hay una foto donde hay un anciano un médico ya veterano donde lo está poniendo a caminar esa foto hermanos fue tomada allá en el hospital cuando le dieron de alta a Juan José y ese médico lo miraba y yo no puedo creer que este niño camine me decía es imposible 50 años yo de neurocirugía aquí en este hospital y hay casos así como los del niño hasta hasta más leves y han quedado cuadraplégicos como es posible que este niño camine y al mismo a ver hagámoslo caminar y lo cogió hermano de una mano y caminaba con él y me miraba sorprendido y era aterrado el doctor López del hospital San José de Popayán hermano era algo que había impactado a todo mundo allá era algo que Dios había hecho de una forma extraordinaria allá en ese lugar de la UCI ya luego hermanos algo también muy especial que sucedió fueron muchas cosas que tiempo nos alcanzaría hermano pero el tiempo también es oro como se dice algo muy curioso o muy especial que nos sucedió allá en la UCI es que cuando un día yo salía comprar un medicamento que me habían dicho que comprara que era un medicamento autorizado por ellos y iba yo saliendo del hospital cuando me encontré al doctor que lo operó a él al joven al neurocirujano al que yo le dije que Dios lo iba a usar para salvarle la vida el que hizo la última cirugía cuando yo me lo encontré entonces le dije doctor como está yo ya iba muy contento porque el niño iba mejorando cuando él me dice bien y hacia dónde iba yo dije doctor pues de allá me enviaron a comprar este medicamento y me dice permítame yo veo cuando lo vio él me dice bueno si le mandaron esto porque el niño está mejor está bien y me alegra mucho y me fui caminando con él por el pasillo a la salida del hospital y nos fuimos hablando y me dijo bueno esto hay que comprarlo en tal lugar cuando salimos del hospital ahí en la puerta afuera del hospital estaba el hermano Ramiro Henao José Ramiro Henao pastor de la iglesia central en Palmira un hombre un anciano el cual yo respeto y admiro mucho con todo mi corazón juntamente con mi familia y el hermano Ramiro además de todo pues fue el que presentó a Juan José al niño cuando lo encontré a él juntamente con su esposa y un hermano de la iglesia central en Palmira cuando me lo encontré estábamos hablando nos encontramos los tres con el médico y algo que me impactó hermanos fue de que el médico cuando paramos ahí empezamos a hablar yo lo volteo a mirar hermano y se le salían las lágrimas al negrosirujano empezó a llorar por debajo de sus gafas le veía como le salían lágrimas y yo lo miré a él y miré al hermano Ramiro Henao cuando llega él y no aguantó hermano y empezó en llanto el neurocirujano un hombre de ciencia el que operó a Juan José el que Dios el que Dios me permitió decirle que le iba a salvar la vida a través de él hermano cuando empieza a llorar y me muestra sus manos me muestra sus manos de esta forma y me dice realmente estas manos son las manos de un pecador son las manos de un pecador y Dios usar estas manos de un pecador para salvar la vida de su hijo que le decía él esto es algo que ha impactado mi vida y estaba el hermano Ramiro Henao ahí que él es testigo lo que yo les puedo comentar a ustedes y hermano en ese momento ese hombre se quebrantó y nos dijo sigan orando por favor ustedes porque él ya sabía que nosotros éramos pastores sigan orando por este cuerpo médico de este hospital sigan orando para que Dios nos dé sabiduría y podamos ver lo que hemos visto en la vida de Juan José porque este niño es un milagro que nos ha impactado la vida nosotros aquí en la UCI y el hermano lloraba de tal forma que pusimos yo puse mi mano por el hombro y yo le dije Señor aquí entrego a este hombre en tus manos porque es que Dios muchas veces obra de una forma hermano que en el momento no entendemos no comprendemos pero el Señor por amor a un alma hace lo que tenga que hacer bendito el nombre de Jesús para siempre y impactó la vida de este neurocirujano y las enfermeras todo mundo hermanos de tal modo que hicieron un cuadro hermanos hicieron una foto del niño allá en la UCI y le pusieron el niño milagro le pusieron allá en la UCI del hospital en San José Popayán porque fue algo que marcó marcó la vida de muchos de los que pudieron presenciar cómo entró el niño y cómo salió de allá cuando le dieron de alta el niño iba saliendo en su silla de ruedas y me dijo papá yo quiero despedirme de ellos y me devolví y estaban en la estación de enfermería la pediatra y su cuerpo médico cuando el niño les dice muchas gracias por cuidarme gracias por estar pendiente de mí les dijo a ellos y también les dijo que Dios los bendiga a ustedes y sus familias que Dios los guarde y los ayude siempre a ustedes hermano ese niño cuando les dijo eso volteó a mirar a la doctora y ella era llorando con la cabeza agachada los médicos todos hermanos no tenían nada que decir porque ellos fueron testigos presenciales de que hay un Dios poderoso por encima de la misma muerte de que la muerte se enseñorea hasta donde Dios se lo permite bendito sea el nombre de Jesús para siempre y en ese momento salimos ya íbamos saliendo ya de la UCI de allá del hospital la gente lo miraba salíamos y hermano los médicos lo miraban y se admiraban de ver a ese niño porque todos se dieron cuenta de lo que pasó en el hospital y ya subimos el carro del suegro estaba fuera de mi suegro cuando ya lo íbamos a subir me dice papá por aquí por esta puerta me entraron casi muertos y hoy en este momento salimos en victoria de aquí de este hospital cuando ese niño me dijo eso hermano se me erizó la piel se me erizó la piel hermano porque yo digo que este niño tuvo un encuentro personal con Dios en ese tiempo que estuvo en coma alguna experiencia tuvo que tener con Dios este niño porque la mentalidad una madurez extraña ha adquirido este niño a través de lo que él ha vivido y es lo único que dice que es que él quiere servir y que Dios le dio la vida de nuevo fue para servirle a Dios hasta que él venga algo que nace de él algo que él vivió o experimentó en ese tiempo que estuvo allá en coma llegada hermano de ahí en adelante Dios empezó a hacer algo hermoso sobrenatural en la vida de este niño y para resumir mis amados hermanos ya llegó a Cali y acá en Cali en el centro médico en Baraco hermano eso fue otra historia fue otra historia gloriosa que Dios hizo allí hasta el día de hoy tenemos contacto con los médicos de allá de Popayán el médico del bordo todavía tenemos contacto porque hasta allá ellos se dieron cuenta del centro médico en Baraco en Cali también tenemos contacto hay una enfermera muy apreciada muy querida por nosotros que dice que este niño también le ha impactado la vida una enfermera y hasta acá vino hasta la iglesia y estuvo con nosotros vino con su esposo y hermano ha acogido un aprecio está extraño dice ella hacia Juan José por lo que ha visto que Dios ha hecho en la vida de este niño hermanos con todo y esto que hemos vivido lo único que yo puedo decir es que la vida nos cambia en cualquier momento la vida nos puede cambiar de un día para otro todo estaba bien todo transcurría normal pero en una mañana del 23 de julio del año 2019 la vida nos cambió nos dio un giro total a nosotros no estaba en la agenda de nadie vivir todo esto pero hermano a través de esto hemos aprendido que como un Dios como el que tenemos nosotros definitivamente nunca lo vamos a encontrar que una calidad de Dios como el que tenemos nosotros no existe hermanos y de que vale la pena servir a Cristo vale la pena desgastar nuestra vida en Dios vale la pena dar todo lo que nosotros podamos dar lo mejor de lo mejor podemos darlo y vale la pena entregarlo en las manos de Dios porque en este Dios definitivamente estamos seguros mis amados hermanos si la muerte viene hermanos si Dios se lo permite ella puede actuar pero si Dios no se lo permite la muerte tiene que retroceder y tiene que huir porque Dios tiene autoridad por encima de la misma muerte bendito sea el nombre de Jesús para siempre si de que mis amados hermanos este Dios nos ha demostrado de que es un Dios poderoso sublime grande maravilloso de que este Dios en él estamos completo estamos seguro bueno es posible de que ahora en este momento hayan personas que estén pasando su necesidad que estén pasando un momento difícil ahora con este tema que estamos viviendo con este virus y todo esto pero hermanos a este Dios no lo detiene ni siquiera el virus a este Dios no lo detiene nadie no hay poder no hay nada ni poder humano ni nada que se asemeje a la grandeza de este Dios bendito sea el nombre de Jesús a través de las experiencias Dios nos va dotando de madurez de algún grado de experiencias con Dios es parte de la formación y yo puedo decirle mis amados hermanos apreciados hermanos de que después de esto lo que vivimos nuestra vida no ha sido la misma nuestra vida ha cambiado totalmente somos Cristo dependiente dependemos solamente de él y todo lo que venga y todo lo que suceda no es porque nosotros querramos sino porque Dios lo permite en su voluntad santa y perfecta aquí estamos en esta tarde gracias a Dios en pie aquí está mi esposa también que ella bueno sufrió también una lesión que Dios también la ayudó el Señor le restauró pues esa lesión Juan José pues está por aquí conmigo también y la niña gracias a Dios pues también también salió ilesa en medio de todo eso de verdad mis hermanos de que tiempo nos sobra o nos falta perdón para poder contar la grandeza y las maravillas de este Dios tan hermoso que nosotros tenemos hermanos para que uno olvidarse de este Dios no hay como esto es un amor inolvidable este Cristo se nos metió en la vida se nos metió en el alma y ahorita no lo saca nadie de ahí es un amor inolvidable tener a Cristo en la vida hermano esto es algo que no podemos nosotros sacarlo porque ya no nosotros no dependemos de nosotros sino que Él es nuestro amo y Señor bendito sea el nombre de Jesús hombre yo agradezco a Dios al hermano Samuel a la hermana Haslady por este espacio tan bonito que ustedes nos permiten poder compartir poder hablar acerca de lo que Dios nos permitió vivir son más cosas lo que Dios nos ha permitido vivir en la recuperación del niño pero el tiempo sabemos de que el tiempo avanza pero en algún momento podremos hablar también y tomarnos un cafecito y compartir con todos ustedes mis pastores del distrito 16 que los aprecio y los respeto a todos en gran manera también porque de verdad que significan mucho para nosotros ese hermoso distrito 16 Nariño la tierra de la papa la tierra del cuy la tierra de la leche bendito sea el nombre de Jesús para siempre bueno mis amados hermanos muchas gracias de verdad gracias por este espacio bueno también agradezco al directivo de acá del distrito 5 aprovecho este momento al hermano John Fabio García también y a todos mis directivos de acá del distrito 5 porque han estado pendientes de nosotros han estado atentos también aquí a la situación con el niño el hermano John Fabio y todo su equipo de trabajo los pastores de acá de la zona jumbo de la zona de acá del distrito 5 también han sido muy amables mejor dicho Dios de todas formas y por todos los lados ha sido bueno con nosotros y su misericordia nos ha acompañado muchas gracias hermanas Abley y hermano Samuel por esta hermosa oportunidad que nos han brindado para poder hablar de las maravillas de Dios Amén Pastor Mauricio empatante testimonio y nos llena de fe también para seguir creyendo en este Dios maravilloso que él sigue obrando él sigue haciendo milagros en la vida del ser humano así que Pastor agradezco por su aceptación a esta entrevista y bueno que Dios me lo siga bendiciendo Amén a nuestra semana Viviana le saludamos que bueno que también dé un saludo a nuestra semana Viviana ah si aquí está ya se las comunico Amén y al Señor también pues son palabras de agradecimiento en esta tarde que me da la oportunidad con todos mis pastores allá del distrito 16 mi hermano Jaime Larraondo la verdad es que nosotros le llevamos en el corazón siempre porque ha estado allí siempre en todo momento cuando hemos necesitado y estuvo en ese lugar y la verdad mi mente no alcanza a recordar muchas cosas yo solamente tengo parte del recuerdo en el hospital del bordo mi mente solo trae al hermano Jaime que estuve yo en un momento compartiendo con él y me dice que estuvieron tantas personas mi hermana que la tengo en el corazón a Ángela estuvieron allí solamente lo que me cuenta el hermano Samuel que estuvo allí y bueno agradecida con todos los que Dios puso en su momento para que nosotros estuvieran allí con nosotros el Señor de verdad quiero decirles me escondió dice el Salmo 27 5 que nos esconderá en su tabernáculo en el día del mar nos esconderá en lo reservado en su morada y en una roca nos pondrá en alto y eso fue lo que el Señor hizo con nosotros yo siento que el Señor me metió en su mano me escondió por espacio de 20 días porque dice la palabra del Señor que él sabe y no pone pruebas de las que nosotros no podamos aguantar y la verdad yo siento que el Señor sabe que yo no hubiera aguantado ver de pronto en la condición en que el niño se encontraba uno como madre que para mí como madre a veces es difícil aguantar y ver la condición de que ellos se caen de que se aporrean de que se hicieron una herida aquí y el Señor sabía que de pronto yo no hubiera podido aguantar el ver la condición y le dio la facilidad o la capacidad de mi esposo para aguantar ese lapso de tiempo todo lo que él tuvo que pasar ese proceso de malas noticias del momento tan difícil y me escondió allá en esos 15 días en ese otro lugar hermanos es extraño yo a veces digo yo no sé como si yo no tuviera yo solamente veía a mis padres en ese momento allí conmigo hubo un momento en que ya yo me desesperé en ese hospital y yo le decía a los médicos déjenme ir yo estoy bien ustedes no se aburren de verme son 15 días que llevo yo aquí y cuando ya ellos vieron la necesidad y dijeron listo para que ella se vaya tienen que decirle lo que está pasando con el hijo y nosotros miramos depende de lo que la reacción de ellas y le damos salida y allí ya empieza entra mi padre y me cuenta lo que estaba pasando con el niño y bueno el señor me dio la capacidad de yo en el momento aceptarlo de la mejor manera y ya el señor siento que cuando yo vi ya al niño estaba el niño mucho mejor no tuve que verlo como me cuentan y cosas que hasta el día de hoy yo me doy cuenta pero solamente mis hermanos quiero agradecerles a todos porque como lo he dicho en otras ocasiones yo no tuve la oportunidad de orar por mi hijo de clamar de pedirle al señor porque yo desconocía la situación pero el señor levantó puedo decir que cientos de mujeres miles de pronto en el país fuera del país mujeres que se apropiaron de esta necesidad de este dolor el señor levantó un pueblo para clamar a favor nuestro y ahora podemos ver la obra y la mano del señor poderosa que ha sido para con nosotros y de verdad gracias gracias al pueblo del señor gracias a los pastores gracias a sus familias gracias a los niños que sería mejor dicho de nosotros sin el señor y de nuestros amados hermanos y gracias gracias si queremos decirle que hasta el día de hoy seguimos viendo la mano poderosa sobre la vida de este niño tan enorme tan grande estamos a la espera de la última cirugía de reconstrucción que más o menos los médicos están pensando en programarla dos meses tres meses en adelante y sabemos que seguimos en las manos del señor y solamente el señor lo que ha venido haciendo es perfeccionando la obra en la vida de Juan y gracias gracias al señor hermanos porque todos los días nosotros podemos ver su gracia y su misericordia tan extensa para con nosotros y para con sus hijos un abrazo enorme gracias por esta hermosa oportunidad que nos dan gracias a todos los que han estado allí pendientes a los que siguen orando por nosotros y un abrazo enorme con todo mi corazón les amamos el distrito 16 amén hermana Viviana Muñoz gracias por esas palabras ese saludo amén bueno nuestra manajas Blady ella tiene otra sorpresita por allí bueno mis hermanos en verdad estamos muy impactados con este hermoso testimonio que yo sé que está siendo de grande bendición para todos los que en esta tarde estamos conectados con este hermoso programa diálogo pastoral también queremos saludarles a todos los hermanos que están allí conectados con nosotros desearles las más ricas y abundantes bendiciones del Señor Jesucristo han llegado hermano Mauricio muchos saludes muchos ministros están por aquí hermano Mauricio enviándoles saludes sabe que los apreciamos mucho en el amor del Señor Jesucristo bueno mi hermano Mauricio por acá por la gracia del Señor Jesucristo tenemos un video que le han enviado con mucho cariño y queremos proyectárselo en esta tarde para usted y para todos los hermanos que están allí conectados con este hermoso programa diálogo pastoral testimonios de impacto bueno Dios les bendiga en esta hora les saludo en el nombre del Señor Jesucristo mi hermano Mauricio con la arte mi hermana Viviana Muñoz y sus preciosos hijos de verdad que es motivo de alegría poder expresar estas palabras a ustedes son unas personas muy valiosas muy importantes para nosotros hemos vivido o vivimos mientras estuvieron aquí en nuestro distrito unas experiencias maravillosas donde vimos la mano de Dios glorificada en la vida de ustedes así que ustedes fueron también ese canal de bendición para nuestras vidas para seguir creyendo en aquel que es dueño de nuestras almas que es nuestro Señor Jesucristo así que es una bendición pues compartir este momento y expresar estas palabras de cariño de aprecio para ustedes deseándoles que el Señor los siga bendiciendo poderosamente allá donde se encuentran y que el Señor Jesucristo sea siempre cumpliendo toda toda necesidad que ustedes tengan supliéndolas en su infinito amor y misericordia bueno un saludo para Mauricio para la mano Viviana para Juan para la niña en el nombre del Señor Jesucristo bueno Dios nos permitió conocer a este gran hombre de Dios este ministro nos permitió compartir con él en el distrito 16 en sus inicios en el municipio de Chapulles y luego pues aquí en Pastos para nosotros se convirtió en una gran bendición conocerles distinguirles compartir con ustedes hermano Mauricio directiva de jóvenes en la vigencia en que estuvimos trabajando fue una gran bendición trabajar a su lado amén fue para nosotros como familia también de gran bendición que sé que precisamente está en este programa de diálogo pastoral ir a ese momento como tan difícil que pasaste que fue el accidente con el hermano John Luna estuvimos allá mi esposa la esposa del hermano John Luna estuvimos en ese momento difícil para nosotros fue de gran bendición y creo que lo hicimos de todo corazón y eso para nosotros marcó nuestra vida ver ese proceso y ver como Dios también se glorificó de una manera extraordinaria en el niño así que Mau un abrazo fraterno para usted para su familia éxitos en el nombre del Señor Jesucristo ahorita en el Distrito 5 y bueno aquí estamos en este trabajo y en algún momento nos volveremos a encontrar y usted bendiga Mauricio y usted bendiga amén gloria a Dios amén bueno mi hermano Mauricio queríamos poderlo sorprender a usted a su familia con este hermoso video agradecele a mi hermano Julio César a mi hermana Nazmigi por habernos enviado este hermoso saludo y en verdad yo sé que esta tarde fue una tarde de mucha bendición damos gracias al Señor Jesucristo por la oportunidad que nos ha regalado hermano Mauricio de poder escuchar este testimonio tan especial que el Señor Jesucristo les permitió vivir gracias a usted mi hermano Mauricio a mi hermana Viviana por compartirnos estas experiencias tan especiales por aquí vemos a nuestro hermano Juan José hermano Juan José nos gustaría en esta hora preguntarle vemos la mano de Dios orar en su vida hermano Juan José que consejo ha dejado de regalaría a todos los hermanos que estamos aquí conectados en este programa amén en sí mis hermanos quiero darles gracias a todos ustedes porque yo sé que muchos de ustedes estuvieron orando por mí en el tiempo que yo estuve allá en la U sin cuidados intensivos y yo sé que muchos de ustedes la gran mayoría siguen orando por mí por mi familia que el Señor sea guardándonos y hasta el día de hoy no tengo nada más que decir al Señor sino que gracias porque como decía mi papá hace unos momentos podemos decir que el Señor Jesús nos arrebató de las manos de la muerte porque de ser Dios todopoderoso y sin Él no somos nada y no tengo nada más que decirles a todos ustedes sino que gracias gracias por todas sus oraciones y hemos visto la mano de Dios orar en nuestra familia y bueno muchas gracias que Dios los bendiga adelante con Cristo nunca dejen de orar porque nuestro Dios es un Dios todopoderoso eres el médico de los médicos el que le dijo la muerte parar el que Él controló la ciencia y Él la controla mis hermanos y bueno estas son mis cortas palabras que muchas gracias y que Dios los bendiga y para adelante con Cristo Amén muchas gracias hermano Mauricio hermana Viviana hermano Juan José por vernos aceptado esta invitación por vernos compartido hermano este testimonio que fue y es de grande impacto para nuestra vida queremos agradecerle al Señor Jesucristo por esta bendición tan especial a todos los hermanos que han estado conectados con nosotros gracias por estar enviando sus comentarios gracias por estar allí conectados con este hermoso programa diálogo pastoral y bueno que bendición tan bonita la que el Señor nos regaló en esta tarde mil y mil agradecimientos salen de nuestro corazón primeramente para Dios de ver las obras tan maravillosas que el Señor Jesucristo sigue haciendo en nuestras vidas entonces hermano Mauricio muchas gracias hermana Viviana hermano Juan José que el Señor los siga llenando de bendiciones allá donde por la gracia de Dios están administrando por aquí también está nuestro coordinador nuestro hermano Samuel Esterilla mi hermano Samuel es quien le va a dar final a este hermoso programa diálogo pastoral creo que el pastor Mauricio quiere hablar amén sí el pastor Mauricio amén bueno no de verdad que que a uno se le arruga el corazón oiga al uno por lo menos escuchar ahora Julio de verdad que también fueron una bendición para nosotros allá compartimos momentos muy bonitos con ellos y yo lo recuerdo a cada uno de ustedes siempre hermano Samuel a todos ustedes porque el distrito 16 es un distrito inolvidable es un distrito inolvidable entonces hermano todo esto también a uno lo conmueve mucho todo esto lo conmueve mucho a uno en medio de todo lo que Dios ha hecho de las maravillas que Dios ha hecho también nos conmueve mucho porque Nariño se nos quedó en el corazón este distrito se nos quedó en el alma se nos quedó en el corazón y allá se quedaron muy buenos compañeros y amigos allá está por lo menos hermano Javier Hurtado un gran amigo también de nuestra infancia también nos formamos juntos el hermano Luna bueno yo no puedo nombrarlos a todos porque son casi 100 allá y no nos alcanzaríamos pero pastores que definitivamente lo único que inspiran es respeto y admiración de parte mía y en algún momento por ahí podremos encontrarnos y ojalá no haya ningún tipo de restricción para darnos un abrazo y tomarnos un café con mucho gusto con mis compañeros del distrito 16 que los llevo en el alma y los aprecio mucho si de que no de verdad que solamente es gracias a Dios a ustedes a la iglesia en Colombia que en ese tiempo se movilizó en oración nos llamaban de la Guajira del Chocó de Quibdó nos llamaron a decir que estaban orando por Juan José de otras denominaciones imagínense hermanos denominaciones doctrinas también estuvieron en cadena de oración por este niño de otros países misioneros también llamaban a decir que estaban orando y esto no es más que no nos enseña nada más que cuando hay una iglesia que ora es una iglesia poderosa es una iglesia que avanza es una iglesia que no la detiene nadie y es una iglesia que tiene la gracia y la bendición de Dios esta iglesia es hermosa es una es una bendición pertenecer todos nosotros esta hermosa iglesia y servir a Dios es lo más grande que tenemos una vez más muchas gracias hermano Samuel Dios lo bendiga a ustedes su familia su ministerio también allá en San Pablo Nariño la hermana Hasbleidi la esposa del hermano Andrés Ceballos también que Dios los bendiga allá en Santa Cecilia me alegra mucho también volverles a ver el hermano Andrés un buen hombre ahorita está sirviendo a Dios ahí hombre si es igual que el papá mi respeto también para Andrés porque el hermano Ortencio es un hombre de Dios que admiro y respeto mucho también muchas gracias de corazón muchas gracias lo llevamos en el alma y para adelante con este Dios maravilloso porque no es tiempo de equivocarnos sino de seguir adelante en Dios muchas gracias bueno hermano entonces agradecido pues con el Señor y con ustedes por haber aceptado esta invitación a nuestra hermana Hasbleidi Dios te bendiga nuestra conductora y a nuestra Ana Viviana a su niña y a usted Pastor Mauricio Dios les bendiga muchas gracias y que él les continúa dando muchas pero muchas bendiciones como le ha dado hasta hoy amén amén bueno pasa en Cristo Dios les bendiga amén Dios los guarde amén amén